hoy vamos a ver cómo interpretar un plano eléctrico y para ello nos vamos a ayudar con el plano de la vivienda en 2d y en 3d veremos cómo realizar el cableado de los distintos circuitos paso a paso y más en el plano eléctrico que se muestra tenemos el cableado sólo para el circuito de iluminación o luces según el plano de la vivienda tenemos una sala dos habitaciones una cocina y un baño ojo que este plano sólo es un ejemplo ya que la vivienda puede disponer de más habitaciones acá se muestra el tablero de distribución principal el cual alimenta a los bombillos también tenemos los tipos de interruptores que se van a usar en este ejemplo para que todo quede más claro voy a explicar cómo realizar este cableado desde cero atención la electricidad es peligrosa el contacto directo con nuestro cuerpo puede ocasionar descargas eléctricas quemaduras incluso la muerte se recomienda usar elementos de seguridad como guantes y zapatos aislantes voy a nombrar desde b1 hasta b6 a los bombillos que tendrá esta vivienda y así hacer más fácil esta explicación primeramente empecemos con el tablero de distribución principal este debe estar ubicado lo más cerca de la caja de medición la altura mínima desde el piso debe ser de 1.7 metros y la máxima 2 metros ojo que esto depende de la normativa técnica a la que se rige cada país pero por lo general el tablero se ubica entre este rango de altura el tablero eléctrico está conformado por los diferentes interruptores o llaves de seguridad que depende al tipo de suministro que tenga para este caso el tablero es para una instalación eléctrica monofásica de 220 volts entre fase y neutro el cableado es de la siguiente manera el cable o alambre de fase y neutro se debe llevar a través de la tubería por todas las cajas octogonales en las cuales se colocarán los bombillos o focos en cada caja hay que dejar un poco de cable para poder hacer las conexiones posteriores para este caso en la caja octogonal b1 se hace una conexión para llevar los cables hasta el bombillo 5 y el bombillo 6 ojo que no se debe cortar el cable sólo se pela y se conecta el otro tal como se muestra una sugerencia de acá cuando estás realizando el cableado no debes tener conectado los cables al tablero aún esto se hace al final cuando se termina toda la instalación además debes tener todas las llaves termomagnéticas desactivadas o palanca abajo todo esto se hace por seguridad después de haber pasado los cables por todas las cajas octogonales se procede a cablear los interruptores voy a empezar por el interruptor simple el cual permite encender y apagar el bombillo b3 de la cocina si vemos en el plano 3d este interruptor se ubicaría en la parte interior de esta pared junto a la puerta un interruptor debe estar a una altura entre 120 centímetros a 160 centímetros medidos desde el piso de la vivienda y entre 20 a 30 centímetros de distancia desde la puerta desde la caja octogonal b3 el cable fase se lleva hasta el interruptor ubicado en la pared y el retorno regresa para ser conectado al bombillo mientras el cable neutro debe ir conectado directamente al bombillo acá se muestra cómo debe quedar la caja octogonal para el bombillo 3 de la misma forma se debe cablear el interruptor para el bombillo 4 del baño ya que también es un interruptor simple veamos detalladamente cómo es la conexión de un interruptor simple a los bombillos se puede apreciar que los cables de fase y neutro vienen desde la caja octogonal b2 y llega hasta b4 se conecta un cable desde la fase de la caja octogonal b3 y se lleva hasta el interruptor y el retorno se debe conectar en el borne del socket que indica la parte central del bombillo mientras que desde el cable neutro se debe conectar al borne del socket que indica la parte rosca del bombillo de la misma forma se debe hacer para la caja del bombillo 4 entonces así se haría el cableado para estos dos bombillos con interruptores simples podemos apreciar en las cajas octogonal b3 que se mostró anteriormente quedan los dos cables que irán conectados al socket del bombillo para este caso yo he usado un cable color rojo para el retorno pero usted puede usar el mismo color que el de la fase además al momento de pasar los cables por la tubería se debe hacer los dos al mismo tiempo ahora voy a realizar el cableado y conexión para el bombillo b1 y b2 ya que ambos usan el interruptor doble según el plano eléctrico este interruptor va en la posición que se indica al costado de la puerta principal desde la fase de la caja octogonal b1 se debe conectar un cable y llevar hasta el interruptor doble del cual obtendremos dos retornos uno que irá para el bombillo 1 y otro pasa hasta el bombillo 2 finalmente desde el cable neutro en cada caja octogonal se debe unir un pequeño cable para así poder conectar el socket que se colocará posteriormente en la parte izquierda se indica cómo deben quedar las conexiones en las cajas octogonales ojo que la perspectiva de las cajas está viéndolo desde abajo hacia arriba es por ello que parece invertido las tuberías que distribuyen a los demás bombillos e interruptores recuerda colocar cinta aislante cada vez que termines de realizar un empalme entre los cables acá se muestra más detalladamente cómo se hace la conexión de un interruptor doble el cable de retorno fase del interruptor va conectado al borne del socket que indica la parte central del bombillo mientras que el cable neutro va conectado al borne del socket que indica la parte rosca del bombillo ahora vamos a ver cómo realizar el cableado de los interruptores para los bombillos 5 y 6 ya que estos usan interruptores de tres vías o de conmutación para encender o apagar el bombillo desde dos posiciones diferentes según el plano eléctrico los interruptores para el bombillo 5 se ubican uno al costado de la puerta y otro cerca de la esquina opuesta entonces se debe conectar desde el cable fase que pasa por la caja octogonal b5 hasta uno de los interruptores de allí se obtiene dos cables de retorno que irán directamente al otro interruptor o conmutador finalmente el tercer cable que sale desde el segundo interruptor es el que debe conectar al socket del bombillo no olvides de unir un cable también desde el neutro el cual va directamente al socket y no a los interruptores de la misma forma se debe hacer el cableado y conexión en la caja octogonal b6 ya que también tenemos dos interruptores de tres vías para el bombillo en la parte izquierda se muestra cómo deben quedar las conexiones en las cajas octogonales para ambos bombillos acá mostraremos cómo realizar las conexiones con más detalle desde la fase se lleva un cable hasta uno de los interruptores y se conecta en un terminal del interruptor luego desde los dos terminales restantes saldrán dos cables los cuales irán directamente al otro interruptor de este segundo interruptor sale un tercer cable el cual se debe conectar al borne del socket que indica la parte central del bombillo mientras que desde el cable neutro se debe conectar al borne del socket que indica la parte rosca del bombillo ojo que estos interruptores no son como los interruptores normales ya que tienen tres terminales o bornes para conectar con este tipo de conexión podemos encender y apagar el bombillo desde cualquiera de los dos interruptores hasta este punto ya vimos cómo realizar el cableado del circuito de iluminación con los ejemplos para los diferentes tipos de interruptores ahora veamos el circuito que se debe realizar para los tomacorrientes de uso general para este ejemplo el plano nos indica en qué posición debe ir los tomacorrientes también nos indica que el cableado es sólo con dos cables entonces los dos cables deben de pasar por cada caja rectangular y sólo conectar dos pequeños cables tal como se indica en la parte izquierda el cual irá a los tomacorrientes seguro algunos amigos se están preguntando por el cable tierra bueno no en todos los países usan un cable de tierra pero en algunos países sí por lo que simplemente se considera un tercer cable que por lo general es de color verde de esta forma ya tenemos los tres terminales que irán conectados a los tomacorrientes que éstos deben tener para una conexión de cable de tierra en este tipo de tomacorrientes el orificio pequeño es para la fase el grande es para neutro y el circular es para tierra si en nuestra vivienda vamos a usar cocina eléctrica o cualquier artefacto eléctrico de cocina entonces se debe realizar también su respectiva distribución de cables desde el tablero los cuales tiene una sección transversal mayor a los cables de los tomacorrientes de uso general todo esto también ya lo he explicado en un vídeo anterior acá sólo estamos viendo cómo realizar el cableado las conexiones en las cajas de paso rectangulares quedarían igual que en los tomacorrientes de uso general es decir los tres cables que irán conectados a los tomacorrientes si en nuestra casa tuviésemos una lavadora o una ducha con termoeléctrica entonces en el tablero también debe tener su respectivo circuito independiente que desde ese punto se debe cablear hasta donde se encuentra él